Junker Correa, nuestro inventario de piezas es el mejor, ya que aquí encontrarás de todo para autos y motoras, transmisiones y mucho más. Nuestras piezas de motoras tienen 4 meses de garantía si las montas con nosotros. Visítanos en la carretera número 1, kilómetro 27.7 Kawa o llámanos para saber más del inventario de piezas. 787-747-9440. Junker Correa. Gracias por ver el video.